El concejal Marvin Martínez afirma que en el país no había ninguna ley reguladora de publicidad en las calles. Afirma que esta es más bien una recaudadora de impuestos y criticó que sea dolarizada, ya que se convierte en una carga tributaria. Vemos que siempre los rótulos, por mucho tiempo, han venido teniendo una metamorfosis en la vida cotidiana nicaragüense. Han pasado de quejas de contaminación visual y ahora, pues, con esta nueva ley se pretende que sea una fuente dolarizada recaudadora de impuestos en un país donde las oportunidades de generación de empleo constantemente menguan y, obviamente, la moneda oficial nuestra es el Córdoba. Esto se convierte en una carga tributaria que va a impedir a algunos negocios descartar este tipo de publicidad, por una parte, y por otra parte, bajar la cantidad de trabajos en los negocios dedicados a esta área específica. El Estado, tanto el gobierno central como el gobierno municipal, están enfocados en recaudar impuestos y no en crear esas facilidades de empleo para los nicaragüenses. Déjenme decirles que hasta en el 2018 se recaudaban 84 millones de Córdobas en la Alcaldía de Managua de los impuestos, de estos rótulos y estas vallas. En el 2018, con la crisis que se vivió, bajó al 2019 10 millones. Y ahora, dolarizar estos impuestos, obviamente, se convierte en una carga que suben los impuestos y disminuye el empleo. Martínez afirma que las pulperías podrían sufrir algún tipo de impuestos. Las exoneraciones solo son entes gubernamentales y las iglesias. Puede ser que las pulperías sufran algún tipo de impuesto. Lo que quiero decirles es que esto se convierte cada vez más en algo difícil para la población en general porque crea más desempleo y más zozobra en los pagos de impuestos.